Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que espero que sigan ustedes a través de nuestra página web, en la versión online que estamos dando de todas nuestras actividades. En esta ocasión será una conferencia a cargo de doña María Elena Martínez Rodríguez de Alema sobre un aspecto arqueológico histórico primitivo de nuestra región. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general de la Academia para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta academia el pasado 22 de junio de 2020 y recogida en el acta número 354, se acordó incluir en los actos de este curso 2020-2021 la conferencia titulada El Templo Perdido, del Melcar Felicio al Hércules Garitano, a cargo de la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Alema, doctora en Filología Clásica y académica de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 10 de abril de 2018. Desde el 16 de octubre del mismo año ocupa el cargo de vocal de letra en la Junta de Gobierno. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Alema para pronunciar su conferencia. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. En la conferencia de hoy lo que vamos a hacer es trazar las líneas generales acerca del culto a Melcar y su evolución a Heracles Hércules, así como la ubicación del Templo de Gadir Gades. Trataremos de dar unas líneas generales porque el tema es amplio y nos adaptaremos al tiempo de que disponemos. Para comprender bien este tema es necesario remontarse a la época de los fenicios sobre el año 2500 hasta el 500 a.C. cuando extendieron sus rutas fenicias que luego pasaron a ser púnica por todo el Mediterráneo. A la vez divulgaron su estructura sociocultural y religiosa y buscando los metales llegaron más allá de las columnas de Hércules hasta las islas Casitérides. Estrabón nos cuenta que en la tercera expedición fue cuando llegaron a Gadir y fundaron una ciudad en una isla en la parte más occidental mientras que en la parte más oriental fundaron el templo. Bien, ya los romanos pensaban que los fenicios habían llegado al Finis Terrae Occidentalis, donde estaban situadas las columnas de Hércules en el sitio Gadir que ellos llamaron Gades. Sin embargo, la configuración de la bahía de Cádiz actual dista mucho de ser la de entonces. La bahía de Cádiz en la actualidad ha sufrido la colmatación de los terrenos costeros y unión de las diferentes islas del archipiélago de las Gadeiras. Sin embargo, nosotros fundamentándonos en Estrabón vamos a intentar aproximarnos a la configuración geológica geográfica de la bahía de Cádiz en los tiempos de 1100 al 40 antes de Cristo. Lo que vamos a hacer es poner aquí sobre esta esta imagen que está en el Museo de Chiclana, lo que nos cuenta Estrabón. Lo primero que tenemos que señalar es que existía un canal, ya descubierto por Francisco Ponce en el año 1976, que separaba la isla de Eritia, aquí al norte de esta isla alargada de Cotinusa, que es la isla alargada en sí. Los fenicios fundaron Gadiraquí en Eritia y más tarde los romanos fundarían Neápolis, es decir, Ciudad Nueva. Ambas las dos unidas, Estrabón las llamaba Dídime, Gemela, de manera que digamos se duplicó la extensión dedicada a la urbe. Esta isla que tenemos aquí es Antípolis o al menos se piensa que sería el nombre que la mayoría de los textos antiguos nos traslada y serían los terrenos, los territorios de la actual isla de León, San Fernando, que efectivamente era una isla totalmente despegada de esta larga que sería Cotinusa. Bien, nos queda señalar la posición del Templo de Melcar, que más tarde sería de Heracles y de luego Hércules, que estaría en la parte más oriental, como nos dice Estrabón, porque la isla está inclinada, para nosotros es más al sur. Bien, sin embargo, hoy sabemos que hay una cuarta isla y además son datos muy recientes, datos digamos de pruebas arqueológicas, muy recientes, porque ya Plinio hablaba la isla de ella, Afrodisias o Ínsula Iunonis. Él nos cuenta, recogiendo a Timeo y a Sileno, nos habla de esa isla Afrodisia, que los naturales de allí, la gente que vivía allí, llamaban Isla de Juno. Eritia, por su parte, decía que se llamaba Y ahora sí, porque los tirios se consideraban que venían del eritro, del Mar Rojo. Y esta isla de Eritia es donde, desde antiguo, se pensaba que vivía Gerión, que fue a quien Hércules, en uno de sus trabajos, le robó su famoso rebaño. Bien, los recientes descubrimientos nos han dado luz de que ese canal Bahía Caleta estaba conectado con el mar abierto, con el Atlántico, por un pequeño canal. Esto se ha hablado, se ha dicho, pero recientemente se ha confirmado. Bien, si nosotros ponemos estos datos sobre un mapa de lo que es el actual Cádiz, pues veríamos que el canal Bahía Caleta iría desde el puerto de Cádiz, desde la puerta que está delante, la puerta del puerto que está delante del ayuntamiento, hasta la Caleta, hasta esta parte de aquí. Y entonces, dejaría en esta zona esa isla alargada cotinosa, que continuaría más allá, llegaría hasta la punta del Bóquerón, y esta otra parte de aquí, Eritia, que acabamos de nombrar. Bien, por otra parte, hoy sabemos de esta conexión del canal Bahía Caleta con el Atlántico. ¿Y eso cómo se ha sabido? Bueno, pues se ha sabido, primero, queriendo buscar esta isla pequeña, que sería Afrodisia o Ínsula de Junonis, que citaba ante Plinio, y por fin se cree poderla situar. Pero, ¿cómo se ha descubierto ese canal? Bueno, pues ese canal se ha descubierto buscando el puerto chico de Gadir. Han sido unos trabajos muy recientes, desde el año pasado y el presente año, que se han hecho en la Cueva del Pájaro Azul. La Cueva del Pájaro Azul está situada en Cádiz, en la calle San Juan. La calle San Juan es una perpendicular a la calle Arquitecto Acero, que va desde lo que es la Plaza de la Catedral hasta el Campo del Sur, por el lado mismo de la Catedral. Entonces, bien, ahí se han encontrado unos sillares de gran tamaño, que dan luz sobre ese puerto chico buscado y que se intuía que existía. Entonces, bueno, pues tenemos, por tanto, que el archipiélago de la Gadeira se ha aumentado en una isla más, Afrodisia, que Ínsula Junonis, según los autores. Bien, ya que tenemos idea de cómo era la configuración geográfica, incluso parte geológica de la antigua Gadir Gades, vamos a ver ahora la importancia del culto en la zona. Y para ello nos vamos a trasladar a un espacio entre catedrales, y me gusta llamarlo así, porque está situado justo en una plataforma que se ha construido una plataforma mirador encima de lo que es el yacimiento de la Casa del Oispo. Entonces, ahí, aparte de disfrutar de las fantásticas vistas al Océano Atlántico, si miramos hacia la derecha, observamos aquí una especie de cabo a este lado de la caleta, que es donde está el castillo de San Sebastián y es donde estaría el templo de Baal Amón. Bien, donde se encontró además también este capitel proto-eólico que se conserva en el Museo de Cádiz, Provincial de Cádiz, entre sus obras singulares. Bien, por otra parte, si esta misma foto la ponemos en posición vertical, entonces vemos al otro lado otro arrecife que conforma con el anterior lo que sería la caleta. Este otro arrecife es el llamado Punta del Nao, hoy está totalmente sumergido, y es donde estaría el templo de Astarte. Bien, de momento llevamos dos divinidades, puramente fenicia, más que fenicia, diríamos tirias. Una es el dios Baal, Baal Amón, que se confundirá rápidamente con el dios griego Cronos, su templo será el Cronión, y luego más tarde será consagrado a Saturno, al dios romano Saturno. Por otro lado, Astarte se va a confundir con Venus, con la famosa Venus marina de Cádiz, pero también, y depende la época, con Juno. Bien, continuando en ese espacio entre catedrales, la Catedral Nueva y la Catedral Vieja, la Iglesia de Santa Cruz, si miramos hacia la izquierda, en días buenos, podemos ver a lo lejos, Torregorda, incluso el castillo de Santipetri, en cuyas inmediaciones se encontraba el templo de Melca. Bien, con esto es un momentito pararse y reflexionar, porque estamos en un espacio que durante 3.000 años ha sido sagrado. Aquí se rendía culto a la tríada de divinidades más importante, donde podemos decir 3.000 años, y digo bien, porque ahí está el templo de Astarte, Venus, Juno, el templo de Valhamon, Crono, Saturno, el templo de Melca, Heracles, Hércules, pero también donde se han construido dos catedrales cristianas, la Catedral Vieja, la Iglesia de Santa Cruz, y la Catedral Nueva, actual de Cádiz. Bien, pero ¿quién era Melca? Melca era hijo de Valhamon, el señor del cielo, principal deidad masculina, fenicia, ya en el primer milenio para los griegos y para los romanos, Zeus, Júpiter, respectivamente. Su pareja era una diosa astral que no tenía nombre en los textos tirios, pero que para los clásicos era Asterias, en fin. Sobre este tema hay diversidad de opiniones, hay quien piensa que su esposa sería Astarte, pero la mayoría cree que Astarte es la esposa y no la madre de Melca. Bueno, de la unión de Valhamon y de Asteria nace Melca, y nace como un dios protector de tiro. Ya desde muy antiguo, en el reinado de Irán I, en el siglo X a.C., ya era un dios con una importancia tremenda. Él es el protector de los navegantes, no hay que olvidar que Melcar es el inventor de la navegación. Nace en sus orígenes también como un dios de carácter agrícola. Esto pasa en las culturas antiguas. La mayoría de las divinidades, en su origen, tienen una conexión con el campo, con la naturaleza. Por otra parte, se le considera también dios de la fecundidad y de la primavera, relacionado con la égersi, ritos cíclicos de resurrección y muerte, relacionados con las estaciones del año. Porfirio nos cuenta el rito de la codornil, el sacrificio de la codornil. Este filósofo neoplatónico nos habla de que en el altar que estaba delante del Heraclion, cuando se hacía estos ritos, tenía lugar también el sacrificio de la codornil. Y mientras tanto, desde ahí se podía observar en la lejanía una torre allí lejos. Y esa torre participaba de estos ritos. Esa égersi es una palabra griega, tal cual, que significa muerte y resurrección. Égersi, palabra griega, digo, está relacionada íntimamente con la hierogamia, boda sagrada entre Melcar y Astarte, contemporánea a la fundación de Gadir. Y erosgamos con sumación sagrada del matrimonio. Astarte, según Estrabón, huyendo de Melcar, que la persiguió por todo el mundo, por toda Europa en su deseo de poseerla, llegó hasta el oráculo de Menesteo, que era un faro donde estaba la torre de Kepión, cerca de la desembocadura del Betis, al lado de la ciudad de Ebura, donde estaba el santuario de la diosa que llamaban de la luz incierta. Si ponemos en relevancia que Astarte era la personificación del planeta Venus, con el consiguiente culto al lucero, y que es una estrella fija en el firmamento, tan importante para la navegación, poniendo de relevancia también que Kepión era Chipiona y Ebura Sanluca de Barrameda, podemos establecer perfectamente las conexiones desde la antigüedad hasta hoy con los cultos, con las celebraciones en torno al rocío. Una vez que se produce la hierogamia, Melcar es el argeguetes, es decir, el guía fundador, el guía fundador, título que heredará Heracles Hércules fundador, que aparece hoy en Escudos y demás. Bien, ¿qué testimonios tenemos para tener idea de la existencia de un templo del que apenas hemos visto nada? Bueno, pues sí, hay testimonios y hay pruebas. Las hay de dos tipos. Una, arqueológicas. Bueno, en el año 1984, en la zona de Rompetimone, aparecieron estas importantísimas figuritas, estatuillas de bronce, datadas en el siglo VIII-VII a.C., que son exvoto, objetos de culto, igual que el Heracles, Hércules, más tardío, del siglo I-II, que también pertenecen a este tipo de objetos, objetos de culto. El emperador divinizado, que apareció en el arrecife del castillo en el año 1905, que data de finales del siglo I, principios del siglo II, y, por supuesto, entre otros hallazgos, el Toracato. El Toracato, que se encontró en 1926, es una escultura de bronce de un emperador vestido con atuendo militar, también hallado en la zona de Rompetimone, donde las anteriores estatuillas. Bien, pero para nosotros tiene una relevancia especial los textos clásicos. Además de las pruebas arqueológicas, los textos clásicos nos hablan de la existencia del templo de Melka en Gadir. Y los autores serían una larga lista, no tanto como nos gustaría, pero verdaderamente tenemos autores que hablan de esto. Nosotros hemos hecho una selección por cuestión de tiempo y los hemos ordenado por orden cronológico. Del templo de Melka nos habla Herodoto, nos habla Polidio, Titolidio, Estrabón, que ya lo hemos nombrado, Pomponio Mela, por supuesto, Plinio, Suetonio, Apiano, Dioncasio, entre otros. Pero de esta lista, que están más los que faltan, para nosotros tiene una relevancia especial Pomponio Mela. ¿Y por qué? Porque, bueno, vamos a ver, todos los demás hablan del templo de Gadir y de esta zona, pues casi como de un lugar exótico, porque son de muy lejos de aquí, cualquiera de ellos. No nos ha quedado literatura tartesia, no nos ha quedado literatura de turdetania, no nos ha quedado literatura tiria. Pomponio Mela era gaditano, nació en Tinguetera, y escribe su corografía y da una descripción del templo de Melka, Hércules, de primera mano, porque él lo conocía, él estuvo allí. Nos cuenta, nos da detalles de él, nos dice, él habla, curiosamente, del Hércules egipcio, famoso por sus fundadores, su culto, su antigüedad y su riqueza. Pero dice que, sobre todo, fue tan famoso, y es algo que lo diferencia de los otros templos de Melka, él dice literalmente, cur santum sit osa eius i visita efikium, es decir, porque allí están enterrados sus huesos. Entonces, verdaderamente, era un atractivo especial para los visitantes, los fieles, los devotos, que peregrinaban al templo desde todas las partes del Mediterráneo, el mundo conocido, el que tuvieran la conciencia de que asistían a la tumba de Hércules. Él lo data, la fundación del templo, en época contemporánea a la caída de Troya, así dice. Bien, bueno, nos vamos aproximando ya a ir concretando, pero para darnos cuenta verdaderamente de dónde estaba el templo de Hércules, vamos a echar un vistazo a la zona, pero hoy, a la zona de hoy. Y entonces, en esta foto maravillosa, una foto aérea que nos pone con toda claridad la costa occidental de Cádiz, desde la caleta hasta la punta del Boquerón, justo donde se sitúa la desembocadura del Santi Petri, vemos aquí los terrenos, ¿verdad?, de la actual ciudad de San Fernando, unido a lo que sería completamente la isla de Cotinusa, bueno, porque ya han pasado varios milenios y se ha producido esa colmatación, esa unión. Bien, si nos aproximamos a la punta del Boquerón y ponemos una visión vertical, vemos aquí, incluso, que la punta del Boquerón, en estas aguas transparentes, continuaba un espacio hacia adelante, que se ha ido hundiendo, incluso agrandando con la sedimentación de las aguas de la desembocadura de Santi Petri, que invade esta zona. Aquí tenemos el islote de Santi Petri y el arrecife, rompeola, que se ve desde Camposoto. Bien, esta foto es interesante para dejar bien claro que el islote de Santi Petri fue siempre eso, pero desde la más remota antigüedad, no solamente histórica, prehistórica, sino geológica, nunca estuvo unido a Cotinusa, vamos a decir así, era una isla, conservó siempre su insularidad. Bien, esta perspectiva de la punta del Boquerón, con la lejanía de la isla de Santi Petri, se ve cómo en este rompeola de aquí, se produce con esos fondos hundidos de la punta del Boquerón, en la misma desembocadura del caño de Santi Petri. Pero aquí, esta foto que está hecha, un día de marea muy baja, vemos esos que salen un poco, ¿verdad?, a la superficie de aquí, esos terrenos hundidos, arenosos, de la punta del Boquerón. Viene por aquí el caño de Santi Petri, al fondo la isla de Santi Petri, el rompeola de Camposoto. Bueno, y bien, vamos a ver, esta es la isla de Santi Petri, que no ha tenido nada que ver con el templo, y el castillo tampoco. El castillo es una construcción bastante reciente, su parte más antigua data del siglo XVI, y se ha ido poco a poco ampliando, pero lo digo, no tiene nada que ver con el templo. El templo en sí nunca, el templo en sí nunca se ha encontrado. Bien, pero ¿podemos entonces de una vez saber dónde está? Pues sí, porque cuando en el año 84 se produjeron esos fantásticos hallazgos arqueológicos, bueno, pues al año siguiente Ramón Corzo dirigió unas catas que se hicieron y se produjo unos hallazgos y se estableció que el templo estaría propiamente en la punta del Boquerón, donde se encontraron los restos de ceniza mezclados con hueso de cazón en lo que parecía una parte de la terraza exterior al templo. Sus restos reposan en el sector cortado por el oleaje, donde a mediados de los 80 aparecieron esa serie de estatuillas que hemos enseñado antes. Y eso se encuentra hoy totalmente hundido, ya que el caño de Santi Petri ha invadido la zona principal del recinto sagrado. ¿Cómo era el templo? Bueno, esta sí que es la pregunta del millón, porque verdaderamente, ¿cómo podemos saber cómo era el templo? Si está completamente hundido de su edificio, de su arquitectura, pues no nos ha quedado nada. Bueno, pues algo podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es estudiar las construcciones de esta misma cultura en esta misma época. De esta manera, Antonio Vela construyó esta maqueta que se conserva en el Museo de Chiclana, donde nos describe un edificio de arquitectura parecida a lo que sería el templo de Salomón en Jerusalén. Pero, ojo, sería un edificio de corte semita, no de corte clásico. Él describe el templo teniendo en cuenta la descripción del templo de Salomón y sitúa el altar de los sacrificios delante del fantispicio del templo y ese altar que nos decía Porfirio, que se veía a lo lejos, desde él, una torre cuando se hacían los sacrificios que participaba esa torre de esos mismos ritos sagrados. También le ha colocado las dos columnas que Estragón nos dicen que eran de bronce y que estaban en ellas grabados los costes del templo. Bien, pero hay otros estudios, por ejemplo, el de Gabriel Finn, que hizo una recreación del templo de Salomón de Jerusalén a final del segundo milenio antes de Cristo. Bien, según este estudio, el templo habría sufrido una evolución en varias fases. La más antigua, desde luego la fenicia, luego una intermedia, que sería grecopúnica, y la más reciente, helenístico o romana. Esto sucedería naturalmente a la vez que Melcar se fue confundiendo con Heracles griego y con el Hércules romano, a la vez que, de alguna manera, el templo también, desde luego, sufriría alguna adaptación al gusto clásico. Pues claro que sí. Bien, pero tenemos que decir que sólo la superficie del templo El templo ocuparía sólo lo que sería el recinto del templo 600 metros cuadrados. Pero es que esto era mucho más que un templo, era todo un emporio. Entonces, contaba con toda clase de dependencias para viviendas de los sacerdotes, almacenes para operaciones comerciales, pórticos que servían para protegerse del viento, del frío, del sol, de la lluvia, posadas para los viajeros, para los visitantes, etc. Y además, todas las dependencias que necesitaba un oráculo propio del que también el templo disponía. Según Silio Itálico, siglo I a.C., conservaba todavía en su época las primitivas vigas de madera de la cubierta. Y en el frontispicio, según él, en las puertas, según otro, aparecían los doce, los famosos doce trabajos de Hércules que tan famoso le hicieron. Hay que decir que ya en esta época, a veces, entraba, podía entrar el agua dentro del recinto sagrado. Bien, Estrabón, que describe muy bien, en fin, lo que es el templo en sí, lo que es la fundación de Gadir, y todo esto da un detalle bastante curioso. Y nos habla de unas fuentes, según él recoge, Polibio decía que era unas fuentes y no unos pozos. Se trataba de agua potable y para acceder a ella había que bajar unos cuantos escalones. Y se producía un fenómeno contrario a las mareas que llamaba muchísimo la atención, que es que la fuente se secaba cuando la marea subía y la fuente se llenaba cuando la marea bajaba. Cita a Artemidoro, cita a Sileno, que no están de acuerdo con Polibio, todo esto lo hace Estrabón, pero concluye quitándole la razón a todo porque dice que por qué hablan de esto si no saben que ellos no son expertos y que les pasa por encima, vamos. Y sin embargo, a su queridísimo amigo y admirado Posidonio pues le da toda la razón y Posidonio dice que todo esto de la fuente pues era falso. Bien, ¿qué era esa torre que se veía a lo lejos desde el altar de los sacrificios del templo de Hércules, del Heracleion? Pues en la torre de Hércules donde estaba el ídolo de Cádiz. Bien, para saber, aproximarnos algo a su conocimiento no nos bastan con las fuentes clásicas. Entonces hemos echado mano del estudio de Martín Almagro Gorbea, antiguo director del Museo Arqueológico Nacional que ha estudiado las fuentes árabes. Nosotros lo que hemos hecho es ordenarlas cronológicamente y hacer una tabla con, digamos, características físicas concretas para sacar algo concreto y podernos aproximar a lo que era este monumento. Así hemos concluido que sería de piedra ostionera que tenía cuatro cuerpos bien de forma cuadrada bien de forma tronco piramidal que tenía una altura enorme de 124 codo y que en la cúspide estaba la estatua enorme de bronce y bañada en oro de Melcar. Bien, sin embargo, este monumento grandioso hay que pensar que sería púnico, que sería un monumento de estilo, de carácter, de construcción púnica. Él lo sitúa en Torregorda y desde luego en el Mediterráneo Occidental no había otro igual y se podría comparar o más con el coloso de Rodas, con el faro de Alejandría o incluso más todavía. Bien, fue un regalo de Aníbal cuando volvió del sitio de Sagunto con el botín conseguido, construyó este monumento y vino aquí pues para cumplir con las promesas hechas a Hércules. Formaba parte del ritual de culto Egerzi, despertar, resurrección, celebrada entre febrero y marzo, justo antes de la pesca del atún. Servía para indicar a los navegantes la cercanía del Heraclíon y también de Gadir. Además, desde su altura se divisaba la posición de la pesca. Ojo, porque en la mitología de Melcar está incluida la pesca mágica y no hay que olvidar que la pesca era la base económica de Gadir Gades y todas las pequeñas poblaciones vecinas. Cuando en el siglo IV el emperador Teodosio hizo el cristianismo obligatorio, la estatua de Melcar que portaba un hacha fenestrada empezó a confundirse con San Pedro llevando la llave. Entonces, podemos establecer un paso más de evolución de Melcar, Heracles, Hércules, San Pedro. Bien, sin embargo, Fierro Cubiella no está de acuerdo con estas conclusiones y él piensa que sería un monumento de corte diferente, más al estilo del mausoleo de Alcarnazo y en este sentido construyó su maqueta dejándola hueca por dentro para colocar unas rampas, unas escaleras para poder acceder hasta la cúspide y poder así tener facilidad para mantener las luminarias. Él, además, pensaba que este monumento no estaba situado en Torregorda como pensaba Almagro Gorbea, sino él piensa que su situación sería en el chato, ya que es la situación media, como dicen los textos. Bien, lo que desde luego no tiene base ninguna es esto. Vamos a ver, para nada, no se puede colocar la torre de Hércules dentro del sector del recinto del templo. Esto es una confusión, esto no es verdad. Tampoco es verdad que estuviera en la isla de Santipetri, no es cierto. No es cierto que los clásicos aporten esta información, no es verdad. Bien, entonces, pasamos ya cómo se asedía al templo, cómo se llegaba al templo. Bueno, está claro que ante todo por las vías marítimas, ¿no? Desde Gádiz se podía ir perfectamente en barco, desde Gades se podía, en época romana, se podía ir perfectamente en barco desde cualquier punto del Mediterráneo, está claro. Pero, para nosotros tienen un interés especial las vías terrestres, la vía Augusta y la vía Heraclea, porque es la información que nos aportan los documentos clásicos y vamos a escoger dos, fundamentalmente dos, los vasos apolinares o vasos de vicarelo y el itinerario Antonino. Empezamos por los vasos apolinares, también llamados vasos de vicarelo porque son los más antiguos. Se tratan de cuatro vasos construidos en plata en forma de piedra miliar, es decir, la piedra que se ponía al borde de los caminos para contar las millas, que son unos exvotos confesionados por un gaditano que hacía el viaje desde Gades a Roma. Aparecieron en las termas de Vicarelo en Roma y se conservan en el palacio máximo de las termas uno de los cuatro edificios que componen el Museo Nacional Romano. es de época de Augusto del siglo II antes de nuestra era. Bien, los vasos de Vicarelo hacen un trazado en cuanto a lo que es la península ibérica vertical desde Gadir, Gades hasta Córdoba y luego hacen un trazado diagonal que se acerca a la costa del Levante hasta cruzar los Pirineos y luego llegar a Roma. Pero si desplegamos hacemos un despliegue de los cuatro que nos aporta más información a los terrenos que nos interesan a nosotros próximos territorios de la actual San Fernando nos damos cuenta que la prima mansión es decir la primera zona de parada lo que podríamos llamar la primera área de descanso en la carretera es Ad Portum con lo cual se ha saltado digamos lo que son los territorios de la isla de León y se ha metido ya en el poblado de Doña Blanca bien entonces para esto es mejor estudiar el itinerario Antonino porque nos da datos más próximos a nosotros para empezar se trata de la fuente escrita clásica más importante para el estudio de las vías romanas en realidad es una recopilación de caminos de época imperial de la época de Caracalla pero a nosotros la versión que nos ha llegado es más reciente es del final del siglo III o principio del siglo IV de la época de Diocleciano y Massimiano describe 372 días y en ella da toda clase de detalle longitud nombre localización de las mansiones es decir estas etapas lo que podríamos decir hoy áreas de descanso donde se relevaban los correos se cambiaban los carruajes las bestias de tiro donde se alojaban los viajeros y señala también las distancias en milia pasum es decir en millas aunque algunas veces contadas lo hace a la griega en estadios Antonino nos habla de una mansión mansión ad Hérculen y nos habla de otra mansión mansión ad Ponten bien qué quiere decir esto vamos a ver esto quiere decir que cuando un viajero partía de Gades se dirigía hacia a Río Arillo y una vez que cruzaba la vía se bifurcaba en dos hacia la derecha prácticamente en línea recta cruzando todo lo que es el cordón dunar de Camposoto llegaba directamente ad Hérculen por el otro lado hacia la izquierda siguiendo un itinerario parecido a lo que hoy es la avenida Perijunquera llegaba hasta ad Ponten es decir el puente acueducto que hoy es nuestro puente suazo base arqueológica para esto sí tenemos bueno las intervenciones realizadas en el área de la calle Albardonero de la calle San Servando los materiales encontrados en la orilla de Puerto Real del puente suazo avalan todo esto bien el itinerario Antonino entonces nos aporta dos caminos el número 6 que parte desde Málaca y llega hasta Gades pasando por ejemplo por Cartella pasando por ejemplo por Belone Claudia Baelo Claudia Bologna Baisipone Barbate por ejemplo y llega ad Hérculen antes de entrar a Gades ad Hérculen el otro camino desde Gades hasta Córdoba la primera parada la primera área de descanso era Ad Ponte de esta manera nos aporta dos mansiones dentro de los territorios de la actual ciudad de San Fernando si nosotros traducimos literalmente del latín la preposición ad significa junto ad entonces estamos viendo que tenemos una parada en ad Hérculen junto a Hércule junto al templo de Hércule y otra ad Ponten junto al puente que hoy es nuestro puente suazo bien ¿quiénes visitaron el templo? algunos datos tenemos incluso de visitantes ilustres pondremos algún ejemplo como no la visita de Aníbal que nos la cuenta Tito Livio él nos dice que en los primeros días de la primavera del año 219 antes de Cristo Aníbal vino a Gades donde cumplió sus promesas a Hércule Aníbal perteneciente a la familia de los Bárquida quizás sea el visitante más antiguo del que tenemos noticias pero no hay que descarta que su padre Amílcar y su cuñado Asdrúbal vinieran también a visitar el templo ya que esta familia era muy devota de Melcar y tenía una inspección inclinación hacia su culto por lo que tenía de orientalizante y por el sentido que tenían ellos el plan que tenían ellos de convertirse en una especie de príncipe helenístico al estilo de Alejandro Magno en el Mediterráneo occidental la visita del templo de Aníbal nos la cuenta también Sileno Sileno que era un historial de orgriego pero es que Aníbal lo contrató de cronista lo llevaba con él para que hiciera la crónica de su propio ejército la más famosa de todas las visitas por supuesto la de Julio César nos la cuenta Cayo Suetonius Tranquilus aunque no solo en su libro Dibus Iulius que es el séptimo de los doce de las vidas de los Césares él nos dice que estando en Cádiz cuando él vino siendo cuestor con 32 años vino aquí para asuntos judiciales y etc pues viendo en un templo de Hércules que había cerca una estatua de Alejandro Magno se lamentó gimió lloró porque él a la misma edad que Alejandro no había hecho nada digno de relevancia mientras que Alejandro había conseguido con la misma edad todo un imperio esto que es famoso y ha dado tanto juego en la literatura en el arte en todo los digamos cronistas de la época han dado bastante pábulo a esto y lo han relacionado con un sueño insectuoso que tuvo César la noche antes de la visita porque él soñó que violaba a su madre los sacerdotes le explicaron que era la madre tierra a la que sometía y era un augurio del brillante futuro que él esperaba como dominatur mundi bueno el tema ha dado mucho de sí y desde antiguo incluso en el año 1894 la Academia de Bellas Artes de Cádiz convocó un certamen con este con este tema con el tema de la visita de César de Julio César al Templo de Hércules este cuadro que es de Federico Godoy se llevó una cesi representa a Julio César acompañado de su amigo Cornelio Balbo delante de la estatua de Alejandro Magno en el pórtico del templo se ve al aire libre bien sin embargo el cuadro que ganó el premio fue este el de José Morillo Ferrada que bueno representa lo mismo aunque de una manera muy diferente se conserva en el Museo Provincial de Cádiz que el anterior está en el Reino Sofía de Cádiz y aquí en este cuadro ganador destaca la figura fantástica de César vestido de rojo acompañado también de Cornelio Balbo los sacerdotes y este personaje que se ve aquí echado a los pies de la estatua de Alejandro Magno que es misterioso parece un mendigo es el cuadro ganador de este certamen bien hablemos de los sacerdotes y a la vez tenemos que hablar de las riquezas del templo curiosamente verdaderamente un templo con tanto prestigio centro de peregrinación en el mediterráneo comparable sin exagerar al contrario no sería más a lo que fue en la edad media el el de Santiago de Compostela pues esta fama le le hizo pues recibir tantas visitas que bueno hicieron a la vez acaparar esa riqueza que hemos descrito antes los sacerdotes eran desempeñados y el sacerdocio quiero decir era desempeñado por las autoridades ciudadanas ya que políticamente no había diferencia entre religión y estado el colegio sacerdotal era muy cerrado estaba muy jerarquizado y estaba presidido por el sumo o sacerdote el poder de los sacerdotes era enorme con funciones económicas que derivaban en comerciales su mantenimiento estaba a cargo del estado se hacía de forma oficial pero también se podía hacer de manera privada y particular con lo cual atesoró una inmensa riqueza y en más de una ocasión fue saqueado la fama de Hércule era tan grande que se metió se introdujo en los entresijos de la vida cotidiana de esta manera la gente no solamente tenía para sí esos exvotos esos objetos de culto sino que a veces llevaba sobre sí mismo en la ropa en su atuendo símbolos de símbolos de Hércule por ejemplo uno de ellos es el nudo de Hércule que ha sido un recurso bastante seguido en joyería como este fantástico brazalete de oro y piedras preciosas de época helenística que se conserva en el museo metropolitano de Nueva York pero además por ejemplo las novias lo llevaban en el cíngulo del vestido nuncial como símbolo de virginidad nudo que solamente podía desatar su esposo en el genialis letus como símbolo de fertilidad pero además Plinio nos cuenta que tenía era servía como de ambuleto de buena suerte y que incluso tenía propiedades curativas de manera que las heridas que se vendaban y se ataban con este nudo curaban antes sanaban antes bien bueno en definitiva Hércules era un semidios al fin y al cabo fruto de uno de los tantísimos devaneos de Júpiter cosa que Juno su esposa llevaba muy mal y siempre llena de celo buscaba la venganza se vengaba como podía y en esta ocasión lo hace en el vástago produciéndole una demencia una locura hasta el punto de que Hércules llega a matar a su propia esposa y a sus hijos cuando él se da cuenta de los crímenes horribles que había cometido quiere purgar sus pecados y se pone a disposición de la todapoderosa Juno que le manda los famosos doce trabajos doce pruebas que el héroe supera tan heroicamente bien luego viene la catarsis su culto se extiende por todo el mundo conocido y Hércules que simboliza la fuerza física brutal sin embargo es también el héroe humano que yerra y purga sus errores y como en justicia no merece morir Zeus Júpiter lo convierte en Dios lo admite al Olimpo y luego lo transforma en constelación celestial por tanto es el dios de la superación del sacrificio de la muerte y de la resurrección Egersi tal como lo había sido Melcar bien pero que paso con el templo porque si si fue tanto donde estaba como es que desapareció y así no bueno pues si desapareció y una de las causas más lógica pues fueron las causas naturales sobre todo por la situación donde estaba el propio templo que fue bueno víctima de la acción erosiva del mar sufrió varios ataques bélicos en diferentes momentos y su culto entró en decadencia cuando empezó la expansión del cristianismo no hay que olvidar también la destrucción hecha a propósito por el caudillo árabe Al-Ibdisad Maimún en el año 1145 buscando los tesoros que no encontró en la edad media sus ruinas sirvieron de cantera de piedra hostionera para construcciones vecinas incluso para la construcción de una iglesia dedicada a San Pedro esas piedras eran piedras sagradas piedras que procedían del templo piedras sagradas en latín santi petri que son palabras latinas interpretadas por el cristianismo como San Pedro patrón de los pescadores topónimo muy usado en las zonas y en las poblaciones vecinas que se dedicaban a la pesca bueno y ya para terminar solamente ponernos frente a estas dos magníficas estatuillas encontradas en la zona de rompetimone donde se hundió el templo el de la izquierda es Melcar del siglo octavo antes de Cristo está con un atuendo a la a la egicia como decía Pomponiomela tocado con el atef y vestido con el nemes el de yin típico de las divinidades egicias de los faraones es una estatuilla hierática que posa rígidamente los puños sobre sus caderas y apenas avanza un poco la pierna izquierda entre ella y el Hércules gaditano han pasado casi nueve siglos y esta otra del siglo uno dos es ya más del gusto clásico más natural representa a un Hércules con la mano izquierda alzada levemente sosteniendo las manzanas de las espérides una escultura hecha con todo mimo lleva implantes de plata en los ojos esmaltes en los labios y en los pezones y algo que ha dejado claro para siempre que es de aquí que es gaditano esta H esta G y que lo vincula para siempre a nosotros es el Hércules gaditano muchas gracias muchas gracias doña María Elena por esta magnífica conferencia que ha pronunciado por lo cual le doy nuestra más cordial enhorabuena y que ha supuesto pues una demostración sobre el trabajo y el estudio realizado sobre un aspecto curioso e interesantísimo sobre nuestra historia muchas gracias y enhorabuena los próximos actos de la academia van a ser el día 17 de noviembre la lectura del cuento ganador de la 46 edición del concurso de cuentos Puentes Oazo y el 24 de noviembre don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz pronunciará una conferencia sobre aspectos sanitarios de la primera vuelta al mundo sobre nutrición y enfermedades a bordo todo ello será transmitido si las circunstancias no mejoran por online a través de nuestra página web agradeciéndoles a todos ustedes la atención que están prestando a nuestras transmisiones muchas gracias gracias a todos ustedes que están prestando a la segunda vuelta a la segunda vuelta Gracias por ver el video.